El romanticismo en España fue tardío y breve. Esto se debe a que tras la guerra de la independencia, el reinado de Fernando VII supuso en gran medida un cierre de las fronteras a las ideas románticas. Muchos autores liberales se vieron obligados a exiliarse, principalmente a Inglaterra y Francia, y no pudieron volver a España hasta 1833, cuando murió el monarca. En ese momento, los autores exiliados se trajeron a España las ideas románticas inglesas y francesas, convirtiéndose en las principales influencias de nuestro propio romanticismo. Ahora bien, también recibimos influencia del romanticismo alemán. En un primer momento, debido a la célebre querella calderoniana, de la que hablaremos después, y posteriormente a la influencia de la obra de Heinrich Heine sobre nuestros autores románticos tardíos, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. El romanticismo español se encuentra dividido por las fuertes tensiones políticas y las revoluciones. Por un lado hay una vertiente conservadora, tradicionalista, que exalta el cristianismo, el trono y la corona. Se basa en la ideología de la restauración, que se origina tras la caída de Napoleón Bonaparte y defiende los valores tradicionales representados por la Iglesia y el Estado. Por otro lado está la vertiente progresista y liberal, que intenta abolir los privilegios que los conservadores adquirieron durante la restauración y abrir paso al laicismo. Se apoya en tres pilares, la búsqueda de un conocimiento irracional que la Ilustración negaba, la dialéctica hegeliana y el historicismo. Asimismo, no es menos importante señalar la creciente importancia que empieza a tener en esta época la filosofía del alemán Karl Krause, que si bien en su propio país no tuvo apenas relevancia, porque había una serie de autores como Hegel que estaban barriendo en aquel momento por su profundidad filosófica, en España este filósofo tuvo una serie de seguidores, los krausistas, que terminarían por convertirse en la segunda mitad del siglo XIX, casi en una escuela propia, que a la postre a su vez terminaría fundando la institución libre de enseñanza, la cual tendrá mucha importancia, como veremos, para algunos autores de la generación del 98. Autores conservadores como José de Zorrilla o el Duque de Rivas se vieron influidos por autores del mismo corte extranjeros, así como por ejemplo Walter Scott en Inglaterra o Chateaubrián en Francia. Por otra parte, autores progresistas, liberales o revolucionarios, podríamos decir incluso como José de Espronceda, se habían visto influidos por la obra de Lord Byron o de Víctor Hugo en Francia. Pues bien, el pistoletazo de salida del romanticismo en España viene dado por la conocida querella calderoniana. En ella participaron principalmente Juan Nicolás Boldefaber, Antonio Alcalá Galeano, su discípulo José Joaquín de Mora y Agustín Durán. El enfrentado debate lo comenzó Juan Nicolás Boldefaber cuando publicó en Cádiz, entre 1818 y 1819, en el diario Mercantil, una serie de artículos a favor del teatro de Calderón de la Barca, siguiendo la influencia de los hermanos Schlegel en Alemania, que ya habían puesto el acento en la importancia de nuestro teatro durante el siglo de oro, y que sin embargo había sido muy atacado por los neoclasicistas españoles, como por ejemplo Alcalá Galeano, que había salido en defensa de su discípulo José Joaquín de Mora. Y también Agustín Durán, que vio la importancia del romanticismo desde un punto de vista histórico, y sin embargo él hacía hincapié todavía en la importancia de un teatro clásico que tiene su fundamento en el teatro grecorromano, en el sentido de que hace una pintura abstracta, de las virtudes y de los vicios del ser humano, y por tanto tiene una función didáctica, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Mientras que lo romántico viene a inspirarse en lo medieval, en la espiritualidad, en el cristianismo, y más bien intenta retratar la vehemencia de las pasiones, más que intentar analizar cómo es el ser humano, y por tanto renuncia a esa finalidad didáctica que tan importante es para los autores ilustrados. Ahora bien, Alcalá Galeano también, al menos, tuvo la inteligencia de poder ver la importancia o la influencia que tenían autores ingleses como Wordsworth. Veamos ahora las características que el romanticismo adoptó en España. Por lo pronto rechazó el neoclasicismo. En segundo lugar, los escritores románticos combinan no solamente géneros, sino también a veces verso y prosa y utilizan versos de distintas medidas. En el teatro desprecian la regla de las tres unidades, lugar, espacio y tiempo, y alternan lo cónico con lo dramático. Por otra parte, destaca también, al igual que en el resto del romanticismo europeo, el subjetivismo. Sea cual sea el género de la obra, el alma exaltada del autor vierte en ella todos sus sentimientos de insatisfacción ante un mundo que limita constantemente y frena el vuelo de sus ansias, tanto en el amor como en la sociedad, el patriotismo, etc. Hacen que la naturaleza se fusione con su estado de ánimo y que se muestre melancólica, tétrica, misteriosa, oscura, a diferencia de los neoclásicos que apenas mostraban interés por el paisaje. Sus anhelos de amor apasionado, ansia de felicidad y posesión de lo infinito causan en el romántico una desazón, una inmensa decepción, que en ocasiones les lleva al suicidio, como fue el caso de María Jonón José de Larra. También sienten atracción por lo nocturno y misterioso. Sitúan a veces sus sentimientos dolientes y defraudados en lugares misteriosos, melancólicos como ruinas, bosques, cementerios, de la misma manera que sienten atracción hacia lo sobrenatural, aquello que escapa a cualquier lógica como los milagros, las apariciones, visiones de ultratumba, lo diabólico, etc. Y la última característica que destacaríamos es que el rechazo de la sociedad burguesa en la que les ha tocado vivir lleva al romántico a abadirse de sus circunstancias, imaginando épocas pasadas en las que sus ideales prevalecían sobre los demás o inspiraban en lo exótico, haciéndoles poner su mirada en la Edad Media y en el Renacimiento. Pues bien, para finalizar el vídeo ya solamente nos queda hablar del costumismo, que se manifestó como una corriente literaria paralela al margen del romanticismo y a menudo también como una tendencia dentro de la obra de algunos autores románticos. Sin embargo, su máximo representante fue Ramón Mesonero Romanos, que en sus obras puso su atención en los hábitos contemporáneos, especialmente atendiendo a las distintas clases sociales a las que pertenecían estas costumbres, estos usos lingüísticos, etc., y se expresa en un lenguaje purista y castizo. Esta corriente se generó en el seno del romanticismo, como ya hemos dicho, pero particularmente como un signo de melancolía por los valores y costumes del pasado, y finalmente contribuyó a la decadencia del movimiento romántico, así como al inicio del realismo, cuando éste se aburguesó y se convirtió en un método puramente descriptivo.